Con el tradicional corte de listón se inauguró la octava edición del Festival del Chocolate 2017 en Tabasco, del Edén para el Mundo, con República Checa y Campeche como país y estado invitados. Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, fue el encargado de oficializar la ceremonia de inauguración. Otro dato que vale la pena señalar es el hecho de que gracias al esfuerzo de nuestros productores y al impulso que le hemos dado al sector, el cacao tabasqueño ha logrado integrarse a la repostería francesa. Y en el mes de abril del presente año se dio el banderazo de salida a 25 toneladas de grano de un pedido de 50 toneladas que realizó la empresa de chocolatería fina Val Rona de Francia, además de 10 toneladas exportadas a Holanda por cacauteros del municipio de Teapa. Durante la inauguración se donaron más de 500 mil pesos para impulsar la producción y la salud ocupacional en beneficio de los artesanos del estado. Las naves 1 y 2 del Parque Tabasco abrirán sus puertas del 22 al 26 de noviembre a los 180 mil personas que se esperan asistan al festival, quienes además de poder conocer a expositores de diferentes partes del país, podrán asistir también a diferentes catas y talleres sin costo. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Estefanía Alaniz, enviadas, Notimex.